En ocasiones vamos a necesitar que nuestro programa funcione de una forma u otra en función de algún evento. Esto tenemos un par de formas realmente simples de tratarlo. Una sería el uso de variables booleanas como disparadores o triggers y la segunda forma sería el uso de máquinas de estado. En el primer caso declaramos una variable booleana que se llama estado y dentro del programa le decimos que si el estado es igual a falso, en este caso dibuje un elipse y en caso contrario, es decir, en caso de que sea cierto, le pedimos que nos dibuje un rectángulo. Y nos dibuja una redonda. Si por el contrario le decimos al inicio que el estado es igual a cierto, el programa cambiará su comportamiento y nos dibujará un cuadrado. Si hacemos por ejemplo que al pulsar una tecla, si la tecla es una A, el estado es igual a cierto. Y si la tecla es una B, le diremos que el estado es igual a falso. Tendremos que el programa cambie de estado cuando pulsamos una A o cuando pulsamos una B. En caso de que queramos más de dos estados, vamos a tener que cambiar un poco el formato. Vamos a hacer una declaración de una enumeración y a esta enumeración le vamos a llamar estados. Bien, ahora declararemos una variable de tipo estados que se va a llamar estado y esta variable estado puede tener asignado alguno de estos valores. Por ejemplo, estado puede ser, puede contener un estado punto reposo, que sería ese primer estado. La gestión de este contenido, dado que tenemos más de un estado, en vez de utilizar todo un montón de if, vamos a utilizar la instrucción switch estado y en función del valor que tenga estado vamos a hacer una comprobación diferente. Por ejemplo, si estado es reposo, le indicaremos que no haga nada y haga un break. Si el estado es estado 1, indicaremos que dibuje una elipse y que haga un break. Y en caso de que el estado sea el estado 2, le vamos a pedir que dibuje un rectángulo y que haga un break. Por otro lado, en la sección del keypress, pues vamos a tener que cambiar. Si aprieto la A, estado va a ser un estado 2 punto reposo. Si apretamos la B, va a ser un estado 2 punto estado 1 y vamos a hacer un tercer caso para el momento que pulsamos una C. Bien, si pulsamos la A, estamos en estado de reposo, no pintará nada. Si pulsamos la B, estamos en el segundo estado, si pulsamos la C, estamos en el estado 2 y si pulsamos la A, volvemos al estado de reposo. Este programa puede parecer sencillo, pero cuando nuestro programa tiene varios estados diferentes, como por ejemplo en un juego puede ser la opción de jugar, la opción de opciones o la opción de consultar los mejores resultados, vamos a tener que definir una máquina de estados parecida a esta. Lo único que en vez de llamar a elipse, lo que podemos hacer es llamar a una función que directamente se encarga de dibujar toda la pantalla en ese estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!